Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Just4TradeFX. Vamos a comenzar la semana como siempre analizando los mercados más interesantes que vamos a tener por delante. Deciros que además no tenemos hoy noticias de gran importancia. Es verdad que tenemos los próximos días sí se van a publicar noticias de interés, que os los he estado comentando también en el blog de just4tradefx.com, pero bueno, en principio lo que es el día de hoy nos vamos a fijar sobre todo en la apertura de los mercados. Deciros además que estamos en puntos clave que podrían darnos muy buenas oportunidades de entrada dentro de muy poquito tiempo y quería compartirlo con vosotros para que las tuvierais en cuenta y que vayáis barajando esas opciones. La apertura europea ha generado una cierta volatilidad, lo cual vamos a estar estudiando ahora al detalle y estamos muy, muy atentos a la apertura americana. La apertura americana siempre genera ruido, genera volatilidad, genera movimiento y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros, aumento de liquidez. Ese aumento de liquidez es lo que puede provocar que finalmente podamos operar de manera habitual y podamos ver las cosas con muchísima más seguridad. Así que empezamos con el gráfico del euro dólar. Según os estoy enseñando ahora mismo en la pantalla, el precio ha pegado un nuevo impulso. Para aquellos que muchos quizás os estéis preguntando si tiene algún tipo de significado, si nos está indicando que el precio va a subir más. En realidad, fijaros que yo estos días atrás lo que venía resaltando mucho era esta proyección bajista. Esa línea de tendencia bajista que estáis viendo en la imagen es la más importante de todas ahora mismo con la que vamos a tener que trabajar y va a ser el principal punto de estudio. Necesitamos observar la confirmación de rebote, bajada, para poder entrar ahora mismo en el mercado en venta, ahora o en las próximas horas. Os tengo que decir, yo las compras en este panorama, teniendo en cuenta que nos encontramos en un punto de apoyo tan importante, no las aconsejo porque suponen un riesgo, un riesgo bastante fuerte. Estaremos entrando a la alza en un punto de apoyo con el riesgo de que el mercado pueda rebotar y seguir bajando y darnos pérdida. Entonces, mi consejo es que nos focalicemos mucho en este punto, valoremos las opciones que se pueden dar y tan pronto como el mercado pueda confirmar rebote, nuevas caídas, podríamos empezar a pensar en la proyección del 1.19.32, si el precio sigue cayendo el 1.18.8, el caso es que al final lo que estaríamos haciendo es aprovechar oportunidades en el mercado en venta, con lo cual estar muy atentos, estar muy pendientes de este movimiento que se pueda generar en las próximas horas para que si el gráfico finalmente, fijaros la subida tan fuerte que ha hecho, si finalmente puede confirmar ese rebote, dar la vuelta y empezar a caer, van a ser las mejores posibilidades bajistas. Las compras yo ahora mismo las descartaría, ya que necesitaremos por lo menos que se produjera la ruptura de esta línea de tendencia. Siempre y cuando eso no ocurra, pensaremos en ventas esperando ese rebote para poder empezar a posicionarnos en sentido bajista. Por otro lado, el gráfico del dólar yen. Me recuerda muchísimo al escenario del gráfico del euro dólar, ya que fijaros que lo que está haciendo el precio es todo lo contrario. En este caso, en lugar de apoyarse en una tendencia bajista, como es la del caso del euro dólar, aquí nos estamos apoyando en una tendencia alcista y por eso vamos a tener que estar estudiando cuál es el comportamiento de este mercado. ¿Por qué? Porque entrar ahora mismo en venta supone un riesgo adicional, a pesar de la caída tan fuerte que he realizado, ya que estamos buscando punto de apoyo en esta línea de tendencia, en esta zona de tendencia. Si el precio puede caer un poco más, quizás pueda haber un poquito de margen, pero yo lo considero realmente muy arriesgado el tomar la decisión ahora mismo para poder entrar en el mercado en venta en una tendencia tan claramente alcista, en una tendencia tan marcada alcista y después de una caída, después de una bajada tan pronunciada como es la que vosotros ahora mismo podréis estar viendo. A la hora de colocar el stop loss ni siquiera saldría rentable porque necesitaríamos colocarlo muy alto por el último impulso que ha tenido. Entonces, en lo que esperamos también en la apertura americana conviene que valoremos las opciones que se pueden estar dando en este caso, qué posibilidades se pueden dar de que el mercado pueda rebotar, empezar a subir y podamos entrar en el mercado en compra para poder estudiar cómo tendría que reaccionar el mercado. Así que también muy atentos a esta zona, ya que estamos en un punto importantísimo y en las próximas horas tendremos que tomar la decisión de si confirma rebote y empieza a subir, poder aprovechar oportunidades en el mercado en sentido alcista. Por otro lado, tenemos el gráfico del Eurolibra, del cual he escrito además hoy un artículo en la web y lo que he contado, al final llevábamos muchos días, ya sabéis, estudiando esta tendencia. Veíamos que el gráfico había permanecido durante varios días muy parado, muy lateralizado y lo que necesitábamos era que nos confirmase un rebote, posibilidad bajista, para poder entrar en el mercado en venta. Vemos que de momento ese rebote está produciéndose y hay un punto que a mí me ha parecido muy bueno, que es en realidad ya solamente el hecho de que, aunque sea fuera de horario, pero el precio haya conseguido romper este nivel, que es el 0.86.4. El gráfico ha empezado a marcar imposición bajista, ha empezado a romper niveles además importantes y ahora que ha abierto la apertura, bueno, ahora que ha abierto el mercado europeo que vemos que de repente se ha generado un poquito más de ruido, necesitamos que todo vuelva a la calma. Para eso, pues esta subida tan fuerte que es que se ha realizado en H1, necesitamos que quede anulada, que el precio vuelva a caer y nada más vuelva a caer, se da la vuelta, baje. Esperaremos a la confirmación, el consejo que yo doy en este caso, de que se produzcan mínimos por debajo de este suelo, que es el 0.86.32. Si el gráfico realmente consigue confirmar mínimos por debajo de este suelo, sería un buen punto para que pudiéramos entrar en el mercado en sentido bajista, pensando en un siguiente objetivo que estaría colocado en el 0.85.95. Luego ya si, por supuesto, el mercado sigue cayendo, pensaríamos en ese 0.85.52, serían un poco las proyecciones que tendríamos, pero necesitando que este retroceso pueda quedar anulado, que el mercado empiece a bajar, se impongan las ventas, sería el momento más seguro, el momento más indicado para poder aprovechar oportunidades en el mercado en venta. Dado el panorama que tenemos ahora mismo, con todo esto que os estoy diciendo, con la proyección bajista, aparte de los estudios fundamentales, de otro tipo de estudios también que he estado realizando, os tengo que decir que las compras ahora mismo suponen un riesgo adicional. Con este panorama, el consejo que yo doy es que nos mantengamos al margen con respecto a las compras, no las aprovechemos, sino que esperemos algún tipo de nuevo impulso bajista, nueva fuerza de ventas, para poder entrar en cortos. Es mucho más seguro, porque si entramos en compras, nos exponemos a que de repente el precio pueda dar la vuelta, pueda empezar a caer y no saque de la operación, así que mucho cuidado también con esto. Con respecto al gráfico del dólar franco suizo, el mercado, como veis, está cayendo ahora con bastante fuerza. Lo que quería destacaros es que si el precio sigue cayendo, si el precio sigue bajando como mucho, vamos a buscar punto de apoyo en esta línea de tendencia que estáis viendo en la imagen. Entonces, lo que nos estaría llevando es a buscar punto de apoyo justamente en esa región y realmente luego buscaríamos posibilidad de rebote, nuevas subidas para poder entrar. Es decir, este tipo de bajada, siempre y cuando se siga respetando y vosotros sigáis viendo que se siguen produciendo máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, nos va a seguir dando muy buena posibilidad para poder entrar en el mercado en ventas. Pero como mucho, claro, sabiendo que estamos entrando en forma de retroceso y buscando con mucho eso el punto de apoyo hasta la línea de tendencia alcista más general que va a ser el principal foco de atención si el precio sigue cayendo. Un escenario un poco similar, si os dais cuenta al que os presentaba en el gráfico del dólar yen y necesitamos ver qué opciones se pueden dar de que el mercado pueda rebotar en esa línea de tendencia, pueda dar la vuelta, pueda empezar a subir y podamos entrar en el mercado en compra. Después de alguna caída fuerte y que el gráfico pueda llegar a alcanzar los objetivos, el consejo que yo doy es que cualquier subida vamos a ir a buscar puntos de apoyo de esta progresión bajista y luego ya si el mercado sigue subiendo más y anulas a progresiones, cuando ya estaríamos hablando de un impulso de compras y la posibilidad de poder aprovechar oportunidades mucho más allá. Entonces, muy pendientes de esto, ya digo que realmente todavía quizás le puede quedar un poquito más de retroceso, pero es algo que luego tendremos que ir midiendo muy bien, ir gestionando muy bien por la posibilidad de que pueda confirmar nuevamente impulso y podamos entrar en el mercado en compras que al fin y al cabo, de momento, siempre y cuando se respete esta línea de tendencia, va a ser la tendencia favorable en el largo plazo. Así que también mucha atención porque es importantísimo. Y por otro lado, pasamos a analizar el gráfico de la plata que os quería enseñar a través, primero, del gráfico más a largo plazo. Muchos me habéis preguntado qué significado tenía la subida de la plata, hacia dónde podía ir. Lo que quiero que veáis muy claramente es que esta tendencia, que observáis en este caso, es el principal punto de apoyo. Va a ser nuestro principal foco de estudio porque precisamente necesitamos que se confirmen los rebotes, se confirme rebote en esa línea de tendencia. Si queremos entrar en el mercado, en ventas, las compras, de momento, siempre y cuando esta línea de tendencia se siga respetando, quedan descartadas. Solamente podríamos empezar a pensar en compras y ya veríamos con qué parámetros, porque es algo que os tendría que mostrar en base del escenario que se presente, pero en principio necesitaríamos que se anulase esa tendencia. Si se anula la tendencia, empezaríamos a pensar en compras. Os mandaría notificaciones para que tengáis en cuenta cómo tendríamos que trabajar con este activo en función de los movimientos que se vayan confirmando. De momento, estudiamos este rebote de aquí precisamente ver si el gráfico, lo único que ha hecho, si hay un poquito más de ruido, un poquito más de volatilidad, puede terminar dando la vuelta, puede terminar cayendo. En el caso de que efectivamente el precio termine dando la vuelta, termine bajando, es decir, veamos que tiene ese impulso importante, podríamos empezar a pensar en el 25,53, en el 25,12, en el 24,71, que son los siguientes objetivos con los que nosotros tendríamos que trabajar. Pero ya sabéis que ahora uno de los factores comunes que nos estamos encontrando en muchísimos, muchísimos de los gráficos, precisamente es que estamos en un punto clave, un punto pendiente de confirmar, ya que si no se da ahora, puede ser en sesión americana, pero a medida de que vaya aumentando la liquidez, de que vaya aumentando el volumen, se va a ir viendo qué escenario es el más clave, el más claro, que nosotros vamos a tener que confirmar. Así que os aconsejo que no os perdáis ningún detalle. Por supuesto, también os estaré dando el próximo jueves claves del análisis fundamental. También os podéis suscribir al webinar, lo tenéis justamente abajo, en la descripción de este vídeo, y a la sala de trading que está programada para mañana donde estaremos haciendo muchos análisis y seguimientos a los mercados. Así que os aconsejo que no os lo perdáis, muy pendiente con esto, y en las próximas horas lo estaremos estudiando detenidamente.